Hola, bienvenidos a su canal Aneta de Cocinar. Hoy voy a preparar unos dulces de leche que nos van a quedar riquísimos. Me recuerdan mucho mi niñez porque mi mamá nos hacía mucho estos dulces a mí y a mis hermanos para acompañarlos con un atolito blanco. Aquí tengo 2 litros de leche recién ordeñada de la vaca. En esta ocasión yo pude conseguirla, pero ustedes pueden hacerla con leche de cartón de la que ustedes prefieran. De estos 2 litros me salieron 7 tazas. Entonces de 7 tazas de leche van 7 tazas de azúcar. Se utiliza una taza de leche por una de azúcar. Antes de poner la leche al fuego, les voy a dar el truco de cómo voy a amarrar un trozo de canela para que no se nos desbarate, porque recuerden que se está mueve y mueve para que no se pegue la leche. Aquí le amarramos. Así nos quedó. Bien sellado. Vamos a poner la leche a fuego medio. Añadimos la canela. Vamos a agregar el azúcar. El azúcar de 7 tazas se equivale a 1 kilo 700 gramos. Vamos a empezar a mover. Ya que empiece a hervir, no vamos a dejar de mover. Movemos constantemente. Movemos continuamente para evitar que se pegue. Ya empezó a hervir nuestra leche y le vamos a poner 200 gramos de leche en polvo. Vamos a mover. Vamos a mover hasta disolver los grumos que se hacen al vaciar la leche en polvo. Como pueden observar, ya empieza a cambiar de color y no dejamos de mover. Retiramos la canela. Ya pasaron 2 horas y media y nuestro dulce ya está. Lo vamos a vaciar en nuestro molde para después cortarlo. Lo dejé enfriar por 20 minutos y ahora vamos a cortar. Ya quedaron nuestros dulces. Los acompañamos con un vaso de atole blanco, ya sea de masa o de maíz. Ojalá y los puedan preparar y nos vemos en la siguiente receta. Saludos y bendiciones a todos ustedes. Saludos y bendiciones a todos ustedes.